dificultades no tuve nada más que quizás a veces en el club no se me daban las cosas yo siempre cuento que que yo en inferiores digamos no jugué no jugué casi nunca siempre fui suplente la mayoría de las veces no me citaban y yo la verdad que siempre iba 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 y no me cansaba la verdad que que obvio que llegaba el viernes o llegaba el sábado y daban la lista y no estaba mi nombre y obvio me iba tenía que tomar tres colectivos y iba triste hasta mi casa y llegaba a mi casa y le decía a mi vieja no no me citaron pero sin embargo mi mamá decía bueno no pasa nada el fin de semana que viene y así y siempre cuento eso que no no yo jamás en inferiores jugué recién jugué como cuando tenía ya 18 años que ya era la de quinta división quinta división ahí recién empecé a jugar un poco y bueno después hice dos años más de cuarta y cuarta división digamos y ya a mí se me acercaba la edad digamos de hacer un de hacer contrato profesional yo ya tenía 20 años y no pasaba nada y yo miraba para los costados y tenía compañeros capaz que tenían 19 años ya habían jugado o había chicos más chicos que ya habían jugado y yo todavía estaba ahí y me quedaban digamos casi ocho meses para cumplir los 21 que es la edad que digamos ya tenés que pasar a ser profesional o si no digamos tenés que ir a a laburar otra cosa no 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 y bueno tuve la suerte de de cuando faltaban seis meses para para que se cumpla mi 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 límite digamos tuve la suerte de debutar y y bueno ahí después también tuve un parate largo porque jugué y después no jugué no me pusieron más durante casi un año y bueno eso también fue difícil porque me costó mucho digamos llegar y una vez que llegué yo dije ya está y no fue así